Se buscará por segunda ocasión una reunión con el gobernador para plantearle la solicitud de aumento a la tarifa del transporte público. Esta semana se insistirá una vez más, según informó la portavoz de la coordinadora del transporte colectivo. Con respecto a lo de la petición de tarifa, el CTC emitió hace ya como 10 días la solicitud de aumento. Anterior a esto, se había pedido una solicitud de una reunión con el gobernador en diciembre. Se platicó con el secretario de gobierno. El secretario de gobierno ya nos comentó que no se podía, por la agenda del gobernador, que era el mes de diciembre, estaba toda atareada, pero que nos esperábamos para enero. Ahora en enero se mete la solicitud y todavía no hemos tenido respuesta de la reunión con el gobernador. CTC va a insistir en la cuestión de la tarifa y va a insistir en una reunión directamente con él, porque nosotros no hemos tenido un contacto con él sobre este tema. No, 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 no vamos a ocasionar ningún este paro o cuestiones así. Vamos a insistir nada más en poder tener la reunión con él. Esperemos que no pase de enero sin tener una reunión con él para platicar, para plantearle, para explicarle ahí lo que viene en la carta de la petición del aumento. En dos ocasiones, en dos ocasiones, en esta semana a lo mejor otra vez volvemos a platicar con el secretario de gobierno, pues que es el contacto directo ahí con él para ver si ya nos tiene lista una reunión con él.